Bueno, buenos días a todos los que me conocéis, ya sabéis que vivo en un pueblo, hoy vamos a hablar rápido, mundo rural, mundo rural, sí, sí, habéis leído bien el enunciado, el título del vídeo, 56 kilómetros para recoger una carta, y vivo al lado de una gran ciudad, bueno, gran ciudad, aquí llaman en León, 10.000 habitantes, ¿no? O sea, mi pueblo, aunque tiene mil habitantes, no tiene, es un municipio, tiene varios pueblos, pero no tiene cartero, la oficina de correos la cerraron hace años, y bueno, viene un cartero de La Bañeza a traernos las cartas, o sea, viene el cartero de 14 kilómetros y reparte. ¿Cuál es el problema? La España está vaciada, los que vivís en la ciudad, esto no os lo podéis imaginar que una persona en un pueblo tenga que hacer 56, sí, 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 56, más de medio centenar de kilómetros para ir a recoger una carta. A mí no hay nada peor que alguien me mande un certificado, porque si me mandas una carta, viene el cartero, no estoy en casa, me la metí al buzón. Pero como sea un certificado, con acusa y recibo, no sé qué, ya la tenemos liada, porque os voy a contar lo que me pasó el otro día para no ir muy lejos. Salí de casa a comprar pan, algo que hacéis todos en la ciudad normalmente. La desventaja que vivo solo, entonces, en ese momento, no sé si era a las 9.50 o las 10 y media, o sea, en ese intervalo de tiempo salí yo a comprar pan y vino el cartero. Vino el cartero, me llamaba a casa, no estaba, porque como vivo solo, ni me traía un certificado. Como no salí, me metió la notificación al buzón. Y cuando llego yo a casa, veo las cartas, y las cartas normales, las cojo y las leo. Pero el certificado no, me había dejado el acuse de recibo. Entonces, cogí el acuse de recibo y me dije, pues parece urgente la carta, urgente, o sea, te mandan algo urgente, importante, y así tenemos estas. Porque tengo coche, ojo, que no tenemos autobús, aquí no hay tren, ni metro, ni un autobús de línea, que tenemos uno para ir a las 9 de la mañana y que te vuelve a la 1. O sea, eran las 11, más o menos, cuando llegué a casa. O sea, no podría ya ir a La Bañeza a coger la carta hasta el día siguiente. Pero suerte que yo tengo coche, entonces cogí mi coche y me desplacé a la oficina de correos de La Bañeza, llevando la notificación del cartero. ¿Qué pasó? Que el cartero estaba todavía repartiendo por los pueblos, porque hasta a las 2 y media no llegaba, porque eran las 2 y media cuando llegué yo. Vale. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Volver al día siguiente. Son 14 kilómetros ida, para ir a la oficina, me dijeron que todavía no tenían la carta, 14 kilómetros vuelta, 14, 14, 28. Y al día siguiente tuve que volver al día siguiente para recoger la carta, el certificado, entonces tuve que hacer 14, 14, 14 para ir y 14 para volver, para coger una puñetera aviso, una notificación que os contaré en el próximo episodio de qué se trataba. Muy buenos días.